Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa, lo de siempre en la calle y en vos, hasta que de repente de atrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo ninjera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre en cada mano. Solo vos me ves, pero los maniquíes me guiñan. Los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran a saares. Y así, medio volando y medio jugando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por callao. Vení, volando y un corzo de astronautas y niños con un vals. Me baila alrededor, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión Y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí El loco berretín que tengo para vos Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad Por la ribera de tu sábana vendré Con un poema y un trombón a desvelarte el corazón Loco, 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 como un acróbata de mente saltaré Sobre el abismo de tu escote hasta sentir Que enloquecí tu corazón de libertad Ya vas a ver Vamos a volar, querida mía Subite a mi ilusión, super sport Y vamos a volar por las cornizas Con una golondría en el motor de billete Y nos aplauden Viva, 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 viva Los locos que inventaron el amor Y un ángel, y un soldado, y una niña Nos dan un valsecito bailador Nos sale a saludar la gente loca y linda Pero a veces triste, qué sé yo Con este mundo también O para no estarlo, ¿no? Yo igual, con mi risa Provoco campanarios Y así te canto A media voz Quéreme así Pianto Pianto, pianto Trepate a esta ternura De locos que hay en mí Ponete esta peluca Ponete esta peluca De alondras y volá Volá conmigo ya Vení, volá, vení Quéreme así Pianto, pianto Pianto Loca en mí Loca en mí Pianto, pianto Pianto, pianto Pianto, pianto Gracias.